Y excelente carrera de Mario a nivel académico y a nivel de gestión. Yo tuve la suerte o la oportunidad, mejor dicho, de empezar a trabajar con él, junto con Ileana y con Tato también, y darme cuenta que más allá de ese ministro, senador, presidente de un banco central y todo lo que ya sabemos, hay mucho más. Hay una excelente persona que es muy carismática y que es muy graciosa, más allá de que me haga ir escuchando tango desde Paisantú a Montevideo, hay una persona muy graciosa y muy empática también con el otro. Y ahora habla un poco más del lugar de la juventud. Mario es un tipo que tiene la capacidad para escuchar. Y los jóvenes tenemos muchas cosas por decir y muchas cosas que queremos hacer y muchos temas que nos preocupan y nos convocan como jóvenes. Y él tiene la capacidad, no solo el sector y el espacio, de dar lugares de representación reales a los jóvenes, sino que él tiene la capacidad de estar en el momento presente y tener claro cuáles son los problemas del hoy. Porque él dice, y sabemos bien, que los problemas de hoy no son los mismos que de hace 5, 10, 15 o 20 años. La agenda se renueva y los problemas son otros. Y las cosas que nos preocupan como jóvenes son otros. Y él tiene la capacidad de escuchar. Con futuro y con proyección, él sabe escuchar. Porque como jóvenes nos preocupa la salud mental, nos preocupa la ideología de género, nos preocupa la violencia basada en género, nos preocupa las soluciones habitacionales para jóvenes, la vulnerabilidad del trabajo joven. Y él sabe cómo escuchar y sabe también cómo proyectar. Porque tiene una gran visión y proyección de país y de futuro. Entonces, para nosotros como jóvenes también es un orgullo poder presentar a Mario y acompañarlo. Elegimos a Mario como candidato, como precandidato, porque entendemos que con él queremos renovar. Y es nuestra manera de renovar el Frente Amplio y de hacerlo con estas ganas. Y volcar nuestra confianza, porque es una persona extremadamente confiable. Entonces, confiamos en él, confiamos en su capacidad de gestión y confiamos en su proyección de futuro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tranquilos, en dos minutos y segundos hablará y para todo el país el compañero Mario Vergara. Compañeras y compañeros, gracias. Compañeras, nos hemos convocado esta noche en medio de este clima tan humano, tan fraterno y con mucho optimismo que nace de la fidelidad a la coherencia, de la fidelidad a valores y a sus raíces, para compartir dos aspectos que son uno solo. Por un lado, en el barco, como bien se ha explicado, el programa común del Frente Amplio que a todos nos pertenece. Ricardo hacía hoy mención a las 30 primeras medidas que en rigor histórico fueron aprobadas en diciembre de 1970, aún antes que el acuerdo político de febrero de 1971. ¿Por qué antes? ¿Por qué antes? Porque, compañero presidente, el programa común es prenda de unidad frenteamplista y de compromiso irrenunciable con la ciudadanía. Y en el marco de ese compromiso hemos sentido un compromiso dar lo que hicieron estos muchachos y muchachas jóvenes aquí delante, nuestras señas de identidad, aquellos puntos centrales que, por cierto, no agotan todo el contenido, aquellos puntos en que los sectores y ciudadanos y ciudadanas de convocatoria serenista, progresista, llegamos rápidamente como acuerdos naturales, como acuerdos que no requieren de traducción, a los que llegamos bajo la común inspiración del pensamiento serenista, como bien recalcaba la querida Lilian y su mirada larga y alta. Y entonces a eso hemos llegado muy rápidamente y queremos compartirlos, porque el frente es grande, porque es amplio y esas miradas tienen que ser y finalmente concluir en el crisol del interés común que es el bienestar del pueblo uruguayo. Y después, compañero presidente, compañera intendenta, en nombre de todos los cargos electos que nos acompañan gracias esta noche, decirles que este es el compromiso y la propuesta al pueblo frenteamplista, a los que están, a los jóvenes que vendrán y a los que no están y deberán volver a estar. De que para hacer, para cumplir el objetivo fundamental de ganar el gobierno y reiniciar el ciclo progresista de la patria, esta columna que creemos va a continuar creciendo, tendrá en el compañero Mario Vergara tu primer abanderado. Y Mario, permítanme poner el énfasis, es, además de todo lo que señalaba, por supuesto, en su semblanza, Mario Vergara es un gran político. Quizás le llame la atención el énfasis en este concepto, que no es demasiado frecuente en el léxico en la izquierda a la que todos pertenecemos. Por cierto, que es un gran técnico, un docente, un hombre de la cultura y del humor, como se ha recordado, un hombre de equipo y de equipo multidisciplinario, de dominio y de conocimiento del Estado y de la sociedad desde una órbita global. pero Mario es entonces, además de todo esto, un gran político. En estos tiempos, en que hay tormentas, en que hay turbulencias, en que la política tiene problemas de credibilidad, todos los candidatos, seguramente, del Frente Amplio y todos los compañeros honrarán la política nacional, constituirán un gran aporte hacia ella y ese yo pondría eso como uno de los énfasis fundamentales de esta propuesta. No es cierto que la política sea hacer real lo posible, al menos que sea solo eso. La política anclada en la ética, en la honestidad, en las convicciones más profundas, es hacer posible lo necesario, lo justo y lo humano. Así que en este clima, en este clima y como aporte a esta columna que creemos viene a participar como uno de los pilares fundamentales de la amplitud frentista, que es necesaria, que es como decía el querido Rodolfo Lina en su mensaje de convocatoria absolutamente necesario, absolutamente impostergable, es que se pone en marcha con este gran abanderado al frente que tiene la palabra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.